Música Las 7 de la mañana Yuren ha quedado dormidito conmigo Voy a ir levantándome Que tengo que ducharme Tengo que prepararme Y voy a grabar un día en nuestra vida Un aspecto fantasmal De haber madrugado Voy a ver si me revitalizo Mascarilla, champú Y gel para el cuerpo La ropa ya preparada Desde ayer noche Para ir ahorrando tiempo Ahora que ya me he duchado Ya me he acicalado Ya me he peinado Se puede decir que he vuelto al mundo terrenal Os cuento He decidido que voy a hacer un blog piloto Es decir, un blog muestra De lo que viene siendo nuestro día a día Nuestro día normal, habitual De lunes a viernes Sin ninguna chicha Vamos, sin ninguna actividad Festividad, vacaciones Ninguna aventura en concreto Sino nuestras rutinas Nuestras labores Nuestros recados El coli diario Actividades Todo lo que viene siendo nuestra organización Que ha suscitado mucha curiosidad Me preguntáis mucho Cómo me organizo Pues la mejor muestra Es que coja cámara en mano Y vaya grabando Cómo transcurre nuestro día Me he vestido con ropa súper cómoda Con una camisa bien holgadita Y unos pantalones No sé cómo los llamaréis por allá Aquí en mi círculo En mi entorno Los llamamos pantalones cagados Obvio Porque no tienen muchos adeptos Pero esto es la comodidad suprema Y la necesito Las mañanas las dedico A llevar a los niños al cole Volver a casa Hacer todas las labores 8 y 6 de la mañana Lo que significa que Hora de ir levantando a los pequeños E ir preparándonos todos Por aquí está Yulen Que lo levanto Un poquito más tarde Vamos Aymar corazón Venga Aymar Que hay que ir al cole Que estás buscándola ya Entradas para el cine Venga Venga Vamos pasando por el baño Tesoro Vale Muy bien Venga Perezosa Mira a ti Hoy para desayunar Les voy a hacer Unas Tostadas Bríos Tienen un ligero sabor A mantequilla Son más dulconas Tostadas Tienes Tienen un ligero sabor venga chicos venís a desayunar bueno Aymar ya viene incluso vestido muy bien choca Aymar toma ya ese jersey no queda pequeño ¿vas a desayunar ya a ti? ¿qué es? sí, te he puesto solo mantequilla ¿vale? sí, a la tostadora como os gusta, ¿verdad? sí anda Aymar, al final el último mientras estos chicos van desayunando yo voy a hacer sus camas ¿está rica? empezamos por la cama de Aymar cama hecha pasamos ahora al cuarto de las chicas ¿hemos terminado? pues a lavar los dientes y los bigotes de leche hoy para almorzar les voy a poner un batido vosotras de fresa ¿verdad? y a ti Laia y tú de chocolate ¿no? sí vale un plátano para cada uno papel ¿cómo se pide? papel vale ¿cuál quieres? esta esa de mini y la he elegido a ver enséñamela ya hay que sueñar de la de venga escupe esto es de irate ahí me voy a dar la pasta jajaja la de no metas es el patrón no nos quedamos de más poca ¿no? no, los carnos las usé mucho en los pesados claro antes eran mías sí, antes eran de irate venga, que vamos a peinar ¿Se gusta llevar coletas, Hirati? Venga, vamos a poner abrigo Sí, tienes coletas Me encanta como se ponen los abriguitos Muy bien Uy, mira, Yule ya se ha despertado Muy bien Eso, desátate tú solita Vamos a por Yule ¡Yule! ¡Hola, Coco! ¡Oye, oye! ¡Hola, Príncipe! Ven aquí con mamá A este chiquillo Nada más que lo calzo Le pongo un abrigo Y nos vamos tal cual Porque los dos desayunamos cuando volvemos del cole Los zapatitos Nos vamos Venga, vamos ¿Lleven las mochilas? Venga ¡Laya! A ver ¡Laya, venga! Son las nueve menos cuarto ahora Las nueve es cuando os toca entrar en clase Yo voy a mi casa yo sola ¿Tú sola? ¡Colilate! Además es una gozada porque se prepara súper deprisa y normalmente me ayuda con todo ¡Yule! ¡Ale! ¿Estás contento? ¡Sí! ¡Venga, vamos! ¡Venga, al cole! Vamos justitas, que son las nueve ya Adiós corazón Besito Adiós Ya hemos dejado a los hermanitos de Yulen en el cole Ahora tenemos unas tres horas más o menos Que son las que me esperan hasta ir de nuevo a recogerles de vuelta y traerles a casa para comer Lo primero de todo, desayunamos Yulen y yo Que con el ritmo tan acelerado que llevamos para prepararnos para ir al cole no nos da tiempo Y después Yulen suele quedarse dormidito, se echa una buena siesta mañanera Y yo aprovecho para hacer una carrera contrarreloj con las labores de casa Todo lo que es comida, limpieza, colada, suelos, baños, cocina Toma tu bebé tesoro ¡Ale! Bueno, Yulen ya servido así Vamos Él se suele tomar aquí el biberón en el salón Ahora me voy a preparar ya mi desayuno y luego no son ninguno los dos Son las que acabamos de llegar a decir Nada, un ratín a casa Las nueve y dieciocho Todas las mañanas me tomo el Obusitol Y una ampolla de Omega 3 Está constatado que mejora los efectos de la diabetes e incluso puede ser un preventivo Así que yo no me olvido hasta la mañana de tomarme también al mismo tiempo que el Obusitol Estamos dos mesecitos antes de esa búsqueda Comencé tomando un Obusitol hace un mes Un sobrecito por la mañana y otro por la tarde No tiene sabor ninguno ¿Quieres un plátano? ¿Sí? Vamos a comer un plátano ¡Venga! Ahora voy a preparar mi desayuno O más bien el de los dos Llevo un tiempo que añado a mi desayuno un plato extra grande de fruta Y vamos picoteando ambos Tengo que ir esta tarde a hacer compras ¡Quieres un plátano! ¡Sí! ¡Que le gusta a Julen el plátano! Plátano, manzana, kiwi, mandarina y peda Y la avena ¡Que le gusta mi vida! Utilizamos como un 50-50 pañales desechables Pañales de tela básicamente Cuando estoy en casa le pongo pañales de tela Si voy a ir a la calle, como siempre Antes de salir a la calle y cambio el pañal Entonces le pongo los pañales desechables O vaya, cuando veo que se me amontona mucho el trabajo Las labores de casa, las coladas Entonces también tiro de los pañales desechables Es una pena porque al fin y al cabo Los pañales de tela son la opción más ecológica Más natural Más respetuosa Más económica Si tiras completamente de pañales de tela Pero la pega ¿Cuál es el trabajo? Que son más costosos Que hay que andar lavando Que hay que andar pendiendo Tiempo, en definitiva Y eso es lo que a mí me falta muchísimo Estando sola con los cuatro ¿Ya está limpito, Yule? ¡Sí! A ver, qué guapo está mi chico ¡Arriba, arriba! ¡Ale! Lleva un pañalito De monstruitos ¿Está mi chico preparado para ir a descansar? ¡Viene! ¡Sí! ¿Quieres ir a dormir, Yule? Sí ¿Quién quiere dormir? ¿Tú quieres dormir? ¿Tú quieres dormir? ¡Sí! ¿Un besito? Un besito ¿Dónde está Yule? ¡Aquí está Yule! ¡Ay, corazón! Bueno, esto ya se quedará dormidito Me lo preguntáis muchísimo Si tengo alguien que se encargue De las labores de casa Que me ayude con los niños Y nada más lejos de la realidad De hecho, yo soy muy especial Para estas cosas Me cuesta muchísimo delegar Siento que es una obligación Que es una responsabilidad mía Incluso con los niños Que tanto mis suegros como mis padres En ocasiones que se necesite Estarían encantadísimos De hacerse cargo de los peques Pero tiene que ser una necesidad extrema Suprema de no tener ninguna otra opción Para que los deje a cargo de alguien Siento que es mi responsabilidad Siento que es algo que yo he asumido En el momento que he decidido Tener una gran familia Y pues lo mismo con las labores de casa Así que es cierto Que lo pienso y digo Mucho lo hablo con Ari ¡Ay, si nos sobrase el dinero! Lo primero que haría Sería contratar a alguien Y que se encargase de hacer la casa Porque es una auténtica paliza Odio Gastar tanto el tiempo En mantener limpia la casa En cocinar Pero Creo que fantaseo demasiado con la idea Porque luego yo me conozco Y digo Realmente Nunca voy a sentir Que me sobre el dinero lo suficiente Como para traer a alguien Que haga un trabajo Que yo siento que es mío Soy demasiado exigente Conmigo misma No me lío más Esta es la respuesta No, no tengo contratado a nadie No, no tengo contratado a nadie No, no tengo contratado a nadie Gracias por ver el video. Pasar la aspiradora con Yulen rondando por ahí es imposible. Es como un perrico. Va todo el rato encima de la aspiradora. Así que no puede dar dos pasadas sin tener que pararse, sin tener que estrenárselo. Pasa bomba intentando cazarla. Así que es el momento ahora que está rojando bien. A ver si tengo suerte y no se me despierta con el ruido del aspirador. Me voy a tapar. A ver tesoro. ¡Suscríbete al canal! 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 A la 1-20 tengo que salir de casa Tengo la patata, el pimiento, ahora lavo los champiñones, los troceo La carne la voy a guardar en la nevera porque como a estos les encanta hacer las bolitas de las albóndigas Pues cuando lleguen les dejaré que pasen un ratito Listo, ya tengo aquí los champiñones y el pimiento Las patatas, el brócoli y la patata Son las 12 y 36 Así que voy volando a coger a este chiquitín que por supuesto sigue dormidito Ven aquí mi vida Un, dos, tres, despierta Yole Ay que soy yo mamá Que duermo como un marquesito yo Vamos a vestir pitupito Cocú Yole La hormiguita, la hormiguita, la hormiguita, la hormiguita que le despierta a este nene La hormiguita, la hormiguita, la hormiguita ¿Qué le despierta a este nene? Pantalones Vamos por aquí Siéntate mi vida Yule Cookie Así Venga, una zapatilla Muy bien Y la otra zapatilla Venga, abriguito Vamos Así Y así Muy bien, Yule Yule Hola Hola, Leila ¿Qué tal en el cole? Hola ¿Habéis aprendido mucho? Sí Laia, llevas mal atado el abrigo ¿Qué tal en el cole? Bien Hemos tenido un examen de problemas 7 de 7 Ah, entonces un sobresaliente Un 10 Sí Muy bien Ahora la loca está súper fría ¿Está fría? Sí Del coche, casi frío Venga, Laia, siéntate Aymar Y ahora me toca atarles a estos niños La pereza que me da Atar y desatar hasta 8 veces al día Solo por los viajes del colección Las sillas Sí, es verdad Aymar De hecho, va a ir atrás para poder atarse solo Porque era una opción Que le quedase libre el enganche del cinturón Para poder atarse solo Porque con sus hermanas era imposible De una forma o de otra No podía meter la mano entre las dos sillas Si la suya estuviese aquí Siempre iba a quedar entre alguna Aparte que él dijo que prefería ir detrás En casa de vuelta Julen ya tiene un pañal limpito ¡Cucu! ¡Mamá! ¿Qué reina? ¿Vas a pintar tú? A ver ¡Ay, qué bonito! ¿Globo? Globo Globo detrás Detrás Globo 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 Hay que guardar ¿Dónde se guarda? ¡Ahí! Mira lo que voy a hacer ¿Una torre vas a hacer? ¡Muy bien, Julie! ¿Qué está haciendo Aymar? Un cartel Con rotos Lo cual y te va a salir un poco Es que este es rotos Vamos a hacer albóndigas Les falta la tilde en la O Es que les he chivado en el cole Que iban a preparar albóndigas Y Aymar ha venido emocionado La cabecita ¡Cucú! Tenemos calefacción radiante Es decir, la calefacción va por el suelo Y aunque no esté calentito Sí que está templado Y los bebés Disfrutan yendo descalzos ¡Ay! ¡Ay, qué cariño! Aparte de que anatómicamente Para sus piecitos y su desarrollo Es lo ideal Sus plantitas de los pies Están repletas de receptores sensoriales Necesitan tocar ¡Cobrecito Aymar! ¿Qué te hacen, Yulen? No quiere Aymar No quiere, no sale No quiere ya, ¿verdad? ¡Vale, vamos! ¡Ven! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Aymar quieres? ¡Qué gracioso! ¡Qué ideas tiene Aymar! ¡A ver, chicos! ¿Quién quiere preparar albóndigas? ¡A ver, quietos! Hay que lavarse primero las manos Venga A lavaros las manos No, no, no De mira nada Te las tienes que lavar Venga Hola Muy bien Ya estoy, ya estoy, ya estoy Venga, pues sentaros en la barra Que las dejo por allá Si yo aquí voy haciendo el resto ¿Vamos a poner patates en las abondigas? Sí Y ¿Las tenéis que amasar bien? Parecí brastilita Trabajo en equipo Todos juntos lo hacemos mucho más rápido Y más divertido también Tienes que guardar Eso es Muy bien Y ese también Muy bien Y aquí voy a hacer las albóndigas que han preparado mis chicos Sanrisas, ¿albóndigas? Sí Aquí tienes las albóndigas Yulen, ñam, ñam ¿Cómo dices? Ñam, ñam Ñam, ñam Ñam, ñam, ñam Ñam, ñam Siempre canturrea ñañan mientras come Muy bien, todo se ha comido Yulen Ahora las albóndigas ¿Cómo sabe decir? ¿Te gustan mucho? Aquí tengo de sobra para mí Albóndigas Brócoli Y creo que albóndigas vamos a tener incluso para mañana Estamos yendo hacia el colegio Entramos a las 3 menos 10 ¿Y a ti te gusta volver al cole por la tarde? Ya A mí tampoco me apetece mucho Son las 3 de la tarde Acabo de dejarles en el cole Tengo que volver a las 4 y cuarto Salir de casa La mayoría de los niños se quedan en el comedor De hecho nosotros podríamos dejarles tranquilamente Pero vuelvo a lo mismo Siento que ahora Mi labor es mi casa Dedicarme a mis hijos Y el dejarles sería comodidad Porque al fin y al cabo puedo ir a buscarles Puedo darles de comer en casa Y jo También es cierto que yo lo disfruto Que a mí este ratito que vienen a casa Están al mediodía Comen todos junticos Y comparten ese ratito en familia A mí me encanta Voy comiendo tranquilamente Tranquilamente ¿Yulien va a jugar? Me hace gracia porque primero se entretiene destrozándolo Y cuando ve que los ha abierto todos Descubre este coche Y los utiliza de puentes Lo lanza por debajo Coo-coo ¿Quiénes son esos, Yulien? ¿Quiénes son? ¿Esa es la ya? ¿Sí? ¿Dónde está Irati? Ahí está Irati ¡Muy bien! Ahora Yulien me va a ayudar a distender la ropa ¿Verdad? Yo quiero bajar Él siempre se encarga de las pinzas Siéntate mi vida Así Aquí tengo la caja donde voy colocando la ropa Hoy no toca plancha ¡Ay! Ale Hay que meterla, Yulien ¡Muy bien! Muy bien, Yulien Otra Y así es mucho más ameno Encargarse de la colada ¡Ey, tesoro! Con mi pequeño ayudante ¡Ole! ¿Otra más, Yulien? Mira, Yulien ¿Otra? ¿Sí? Venga ¡Ole! Bueno, y ahora sí Último viaje del día hacia el colegio Nos hemos puesto medio apañados Ya tocaba Que llevábamos todo el día la ropa de trabajo Ahora sí Nos hemos puesto más elegantes ¿Eh, Yulien? Yulien también, claro Y ropa más bien fresquita Porque está haciendo calor Es una maravilla Una gozada Llevo también aquí en el bolso No sé si se ve ¿Listo? Sí, todo El aluminio Un sándwich de papo Para cada uno de los hermanitos Hasta... Vamos a coger De estos Ecológicos también Les digo que estoy intentando hacer un pequeñito cambio en nuestra dieta Aunque quedamos muy lejos de tomar una alimentación ecológica Aunque sea Si de vez en cuando podemos tirar por productos bio Pues mira, eso que ganamos Así que aprovechamos de venir a la cesta de productos ecológicos Y está bastante bien de precio Todo tiene la significación de la comunidad de los huevos Huevos